Si yo apago la luz, tú la quieres prender Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Y ahora mi corazón se rana y rana Pero tú ya sabes que yo prefieres Pero tú prefieres que tú prefieres Y ahora mi corazón se rana y rana y rana y rana y rana Bob and the gang have so much fun Working together, they get the job done Let me take a look at it Hmm, you know what the problem is What? You got it set to M for Mini When it should be set to W for Wumbo Patrick, I don't think Wumbo is a real word Come on You know I Wumbo, you Wumbo, he, she, me, Wumbo Wumbo, Wumbo-ing Wumbo-ology? The study of Wumbo? It's first grade, SpongeBob Patrick, I'm sorry I doubted you I don't know